¡Suscríbete al canal! Y ahora, no digas nada, por quererte así, debo irme, adiós, mi amor, no preguntes más, el destino ya nos condenó, no podemos jugar al amor, un oscuro secreto nos une y me quiebra la vida en luz, con fantasmas que giran y giran a mi alrededor. Señor, te amo y bebo, cada la verdad tengo que olvidar más. Señor, te amo y este amor que nos unió, se nos rompió entre las manos, entre las manos. Señor, ¿quiere un juguito? ¿De qué estaban hablando? No, gracias. Perdón. De negocios. Vamos Celeste, ¿no ve que interrumpimos? ¿Sí? No seas tonta. Permiso, si me necesita me llamo. Vamos imbécil. ¿Qué es esto si me necesita mi llamo? ¿Qué es con usted de las cosas? Vamos. ¿Por qué me dio mi jugo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está pasando? Bueno, continuamos. Será mejor que terminemos. No me gusta hablar de estas cosas en mi casa. Yo debería haber ido a su estudio. ¿Le parece bien lo que hizo? ¿Qué hice? ¡Deje ese jugo! No teníamos que haber entrado. Tenía que haber dejado que Leandro terminara de hablar. Ah, estaban hablando, no me di cuenta. Mire, salga de mi vista. Antes de que me arrepienta de haberla dejado en esta casa. Le iba a haber pensado hacerlo a propósito. Pero sí, lo hizo a propósito. No quería que yo llegara. Eso es claro, no quería que yo llegara. Señora, no sé de qué está hablando. Pero si hice algo que le molestó, le pido humildemente que me perdone. Vaya para su cuarto y quédese allí eternamente, ¿me oyó? Sí, señor. Por favor. Señor, ¿quiere un juguito? ¡Fuera! Bueno, cualquier otro dato que necesite me llama. Pero quiero que todo quede en orden, Castelli. No tema, estará todo perfectamente bien. Creo que no necesito más nada. Bien. Vamos a ver, entonces. Doctor, quiero hablar con usted. La escucho, señora Visconti. ¿O prefiere ir a mi estudio? Es por la herencia de mi tío Eduardo. Ya tengo el nieto. Mi hija Rita tuvo un bebé hermosísimo. Las felicito, señora. Las felicito doblemente. Me gustaría saludar a la mamá. No, no, ella no está. Llegará en uno de estos días. Enhorabuena, señor Ferrero. Gracias. Le voy a mandar los documentos del bebé en cuanto los tenga. Muy bien. Haré que lo acompañen, doctor. Gracias por esto. Celica, ¿acompaña al doctor? Sí, cómame. Bueno, lo acompaño, doctor. Gracias por todo. Nos hablamos. Hasta siempre. Sígame, doctor. Gracias. 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 ¿De qué hablabas con el doctor? Negocios. Infeliz. Tuve que entrar de esa forma, señor. Lo siento. ¿Por qué, Celeste? Porque usted estaba hablando con el abogado. Y se escuchaba todo. Su esposa oyó lo mismo que yo. ¿Y qué escuchó la señora? Que usted, señor, va a cometer una gran injusticia. Y este amor que nos dudó. Tú no debes dejarle toda su fortuna a la señora Rita y a esa otra mujer. No es justo. Justicia, Celeste. Justicia. Tú no sabes lo que es justicia. Pero sé que está haciendo diferencias. Eso sí lo sé. Señor, ¿qué va a pasar con sus otros hijos? ¿Los va a dejar en la calle? El señor Franco trabaja con usted. Y también le corresponde por luchar a su lado. No pensó en eso. Pero claro que lo pensé, hija. Por supuesto que lo pensé. Pero ellos también quedarán cubiertos. Heredarán la fortuna de su madre. Teresa está por heredar una inmensa fortuna. Mucho más de lo que yo poseo. Franco y eso tendrán ese dinero. Sí, pero no es lo mismo. Ellos van a pensar que usted los dejó afuera porque no los quiere. Eso no es cierto. Entonces demuéstrenlo. No haga algo de lo que pueda arrepentirse algún día. Todos son sus hijos. Y merecen el mismo amor. ¿No le parece? Qué descaro. No lo puedo creer. Lo pienso y lo repienso y no lo puedo creer. Cuánta hipocresía, Celica. No sé de qué se trata, señora. Ay, claro, porque no está escuchando, Celica. Hace media hora que estoy hablando del crápula de mi marido. A eso sí, señora. Por favor, piensa dejarle todo a Rita. Ay, tráyame los perlados. No lo soporto. Sí, señora. A Rita y a su amante. Por favor. Celica. ¿Esa periodista no había muerto? ¿Por qué dice eso, señora? Porque mi marido piensa atestar a favor de Rita y de una desconocida. Y quien otra puede ser que su amante. Esa periodista no es, señora. Esa murió. ¿Está segura, Celica? Completamente, señora. Qué miserable, por favor. Piensa negarme lo que es definitivamente mío. Mío y de mis hijos. Quiero aplastarlo, lo voy a destruir. Y tiene que ayudarme, Celica. Por favor, es la peor humillación que recibí en mi vida. Cuente conmigo, señora. Nos va a dejar en la calle. A mí, a mis hijos, pobrecitos, mis queridos. Es un miserable. Un miserable, señor. Un miserable. Por favor. No sé quién ha hecho correr esos rumores, pero lo cierto es que están diciendo que la empresa está a punto de quebrar. Ahora, ¿de dónde salió ese disparate? No sé, no sé, pero es evidente que algo de verdad hay. O sea que debe de haber salido de aquí mismo. No, no. Una cosa es pasar un momento difícil y otra cosa es estar en quiebra, Ramiro. Ahora, ¿quién se beneficia con este chisme? ¿Lo sabes? Chumongo que estarán esperando que las acciones caigan. Deben querer comprar la empresa Barasta, ¿no? ¿Hola? ¿Molesto? No, no. Pasa. Tendría que haberme hecho anunciar. Pero quise sorprenderte con mi puntualidad. ¿Por qué no controlas tu reloj? Ni un minuto más, ni un segundo menos. La hora justa que me dijiste que venga. ¿Y para todo eres así? Sí. Para todo lo que me interesa. Ramiro te presentó, Beatriz. Es la hermana de mi cuñado Daniel. Ramiro trabaja aquí en la empresa. Y además es mi amigo. Encantada. Bueno, estoy listo cuando quieras. ¿Vamos, Bea? Bea. Bea me llamaban en la escuela. Me parece que me va a dar un ataque de regresión en cualquier momento. ¿Te molesta? No, para nada. Todavía tengo mucho de colegiarlas. Adiosito, Ramiro. Adiós. Hasta luego, Ramiro. Perdón. No, Celica. Nada va a impedir que yo disfrute a mi nieto. Nada, ¿eh? Por favor. Ni aunque mi marido tenga otra mujer, ni aunque se muera. Nada va a empañar la felicidad de tener a mi nieto en mis brazos. Ay, a propósito, Celica. ¿Cuándo me va a traer a su bebé? Cuando usted quiera, señora. La semana que viene. Justamente cumple años. ¿Ah, sí? ¿Y cuántos años cumple su nene? Treinta y tres años, señora. Ah, treinta y tres. Aida, usted tiene que impedirlo. Se preguntará por qué me meto en lo que no me importa. Pero me parece una injusticia. Nena, tú trata de calmarte. Y dime otra vez, pero despacito, ¿qué fue lo que oíste? El señor Leandro va a hacer su testamento. Y los herederos van a ser Rita y otra mujer más. Bueno, yo no sé cómo hiciste para oír eso. Pero lo que sí te digo es que si mi hermano tomó esa decisión, debe tener sus razones, querida. No es justo, Aida. Usted sabe muy bien que eso no es justo. Bueno, puede ser, pero... No hay pero que valga. Y perdóneme que sea tan apasionada. Pero le va a dejar todo su dinero a una desconocida olvidando sus propios hijos. Eso no lo hace un buen padre. No es tan así, querida. Mira, escúchame. Franco tiene su propio dinero. Bueno, tiene sus propias acciones en la empresa. Y Enzo, tú sabes que es el protegido de su madre. Y Teresa está por cobrar una enorme fortuna y muchas propiedades. Eso no importa. Usted sabe perfectamente lo que le quiero decir, Aida. Rita, Franco y Enzo son hermanos. Son sus hijos. El señor Leandro no puede ni debe hacer discriminaciones. Y mucho menos para favorecer a... a una desconocida. Las acciones no han bajado. Se mantienen. Pero van a bajar. Claro que van a bajar. Fuera de ahí, basura. Ya te has tomado demasiadas atribuciones. No me toques, Enzo. Al cahuete. Guarda toda tu energía para ayudar a tu padre. Qué estúpido. Por supuesto que le voy a ayudar. ¿A que se hunde? Un, dos, tres, cuatro, cinco. No, no, pero si es una canción española. ¿Cómo va a decir Aguana? Lo digo yo además. Otra vez. Uno, dos, tres. Es preferible reír que llorar. Así la vida se debe tomar. Los ratos buenos, hay que toque cancha. Si fue lo malo, mejor olvidar. Mirar al mundo con alegría. Mirarnos todos con simpatía. Total la vida volando pasa. Dejar lo malo para mañana. No, 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 no. Es preferible reír que llorar. Así la vida se debe tomar. Los ratos buenos, hay que aprovechar. Si fue lo malo, mejor olvidar. Mirar al mundo con alegría. Mirarnos todos con simpatía. Total la vida volando pasa. Dejar lo malo para mañana. Es preferible reír que llorar. Así la vida se debe tomar. Los ratos buenos, hay que aprovechar. Si fue lo malo, mejor olvidar. ¡Bla, bla, bla! Bien. ¡Bravo, bravo! ¡Te gustó! ¡Sí! ¡Te gustó, felicitos! Te lo preparamos con mucho cariño con Carlos Alberto para tu cumpleaños. Sí, que ahí la Vanessa me tuvo toda la tarde el domingo enseñándome la letra. Porque es muy difícil. Sí, sí. Trabajaron muchísimo. Desde que nos enteramos que tu mamá te iba a traer que era tu cumpleaños, te estuvimos preparando todas las fiestas. Sí, pero no terminó. Todavía fue algo muy importante. Ah, es cierto. Ahora lo puedo... ¡Ay! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Uy, mía, qué lindo! ¡Ajá! ¡Já, já, já! ¡No estás pasando bien, Landa! ¡Todos tenemos que pasarla bien! ¿Ves? ¿Qué pasa? ¿Y el chocolate? Claro, acá hablan mucho, pero ¿y el estómago? ¿Se al viene del estómago? ¡Chocolate! El chocolate viene después. Ahora vamos a darle una velita a la torta. Bueno, compramos una sola porque si no iba a ser un incendio. Ay, te están queriendo decir que estás viejito. Está bien para mí, que yo sí que necesitaría mucha gente. No, en realidad es culpa de Kuki, que es un tacaño, porque le encargamos que se ocupara de las velitas y compró una sola. Es que a mí pareció más delicado. Más delicado, más delicado. ¿Qué es esto? ¿Qué están haciendo con mi hijo? A mi hijo no lo van a usar de payaso. No, es que nadie lo está usando de payaso, Célica. Solo le estábamos festejando su cumpleaños. Yo se volví a festejar el cumpleaños. Vete a mi cuarto, te digo, ¿eh? Yo tengo que volver al dormitorio de la señora. Después voy a verte. Tengo una idea, pero tenemos que hacerlo rápido. A ver. Felipe, ¿tienes ganas de seguir con nuestra fiatita? ¿Tienes ganas de seguir con nuestra fiatita? ¡Ay! ¿Usted otra vez? Pero por favor, hace una semana que no duermo. Sus llamadas me ponen muy nerviosa. ¿Pero qué es lo que pretende de mí? No, por favor. ¿Qué sabemos el uno del otro? Ah, sí, claro. Esa es la ventaja que usted tiene sobre mí. Usted me conoce, yo no. No vamos a poder seguir con este jueguito mucho más, ¿eh? No. Bueno, está bien, está bien. Voy a esperar. No, no, no se preocupe. Mi marido nunca atiende el teléfono. Muy bien. Lo esperaré. Adiós. 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 Ay, Célica. Tengo un enamorado, Célica. Por favor, yo pensé que esto solamente sucedía en las películas. Ay, Célica, una sonrisita. Por favor. Dígame, ¿todavía le parezco hermosa? Más que eso, señora. ¡Ay, no! Usted es divina. Por favor. Su hijo tiene razón cuando dice que usted es una diosa. Sí. Ay, Célica, por favor, no sea exagerada. No. ¿De verdad lo cree? Sí, señora. Feliz, feliz en tu día. Felicito que Dios te bendiga. Que regale la paz en tu vida. Y que cumpla mucho más. Felicito. 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 Apaga tres decimos. A ver. Felicito. 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 Muy bien. Bravo. Muy bien. Mirá que esto es un secreto que tu mamá no tiene que saber nada. ¿Está cortando torta? Esa torta sin chocolate no pasa por mi garganta. ¿Qué estás diciendo? Esta torta la emborraché yo con vino blanco. No, a él si quiere torta un sándwich de salame. Ay, está mala, cachita. Pero cómo es mala, doña Ida. Si la dices es una delicadeza que hice yo con mis propias manos, pero es inútil. El que nace para Pito nunca llega a ser corneta. Toma, corneta, toma. Sírvete. ¿Este para mí? Sí. A ver, Cufi, este es para usted. Ay, cachita, qué rica. Le voy a traer un vaso de leche. Gracias. A ver, Felipe, para ti el pedazo es grande. Está rica. Está rica. Toma, Felipe, ve. Abra, abra la puerta. ¿Qué está haciendo con mi hijo? Abra. Abra. No se meta. No se meta con mi hijo, no se meta. Toma, toma. Esa es una porquería. Ay. Déjelo, déjelo, Celica. Deje, deje a su hijo. Felipe. Celica. Por favor, Celica, estamos festejando el cumpleaños de su hijo. No hay ningún delito eso. Yo se lo voy a festejar, señora. Ay. Nadie quería sacarle el gusto de festejarle el cumpleaños de su hijo, Celica. Pero yo creo que Felipe sería muy feliz si comparte con nosotros la torta que le hizo Cachita. Claro, está borracha de vino blanco. No, usted no, la torta, digo. Felipe cumple 33 años, Celica. En la cocina hay chocolate y hay seis tazas. Y nosotros somos cinco. Hay una taza para usted. Felipe sería muy feliz si comparte esta fiesta con nosotros. Me voy a mi cuarto. Te espero en diez minutos. Gracias, Celica. Quédese, Celica. Que se quede, que se quede, que se quede, que se quede. Bueno, ahora vamos a buscar el chocolate. Te voy a cortar otro pedazo de torta y vamos a festejar. Rápido, así te vas a festejar con tu mamá. Seguro que te tiene una sorpresa. Vas a tener dos fiestas, Felipe. Pero seguro que la de tu mamá va a ser la mejor. No es posible. No es posible. No es posible. ¿Qué te pasa? ¿Cómo que me pasa? ¿Cómo que me pasa? Que hoy en la lotería salió el 33 y yo no sabía que Felipe cumplía 33 años. Eso es que me pasa. Perdí una fortuna. Una fortuna. Perdí. Bebí demasiado. Yo que apenas tomo un poquitito así de cerveza me mareo. Y tú me obligaste a tomar toda esa copa enorme. Tomé. No, mírame. Yo tomé dos copas y estoy fresco como una lechuga. ¿Dije muchas tonterías? No. Y no me digas que estás borracha. Porque cuando me dijiste que no, estabas muy lucida. Te dije que no. Porque todavía no estoy preparada para estar contigo. Y muy pronto. Además, metiste el coche en ese hotel sin consultarme. Bueno, yo pensé que tú también querías. Franco. Hace una semana que estoy aquí. Sé que te pasa algo. Que estás tratando de olvidar algún dolor. No quiero ser un calmante. Yo también sufrí mucho. Y no me quiero volver a equivocar. Hoy... Debí sonreír por primera vez. Un milito tuyo. Deberías haber seguido un tipo más en tu casa. Me siento bien, me siento bien. Pero no me contestaste. ¿Por qué llevas un arma en tu maletín? Ah, bueno... Por seguridad, nada más. Eso no es cierto, es mentira. Y lo sabes mejor que nadie. Y no te enojes con Silvana por haberme lo contado. Ella lo descubrió y bueno, está preocupada, Bruno. Mi mujer debería meterse en sus asuntos, no revisar mis cosas. Bruno, tú también eres asunto de tu mujer. No lo olvides. Nada en la vida vale una bala. Nada, nada. Tu mujer te quiere. Y yo me considero tu amigo. Hasta luego. Los vemos. Gracias. Sí. Sí. Ah, sí, sí. Que pase, por favor. Bruno, me alarmaste con tu llamado. Pensé que te habrías descompuesto. ¿Qué pasó? Siéntate. Esto es lo que me pasa. ¿Lo leíste? A ver. Ah, sí. Se llama ciclovir. Se usa en combinación con la ZT, pero solo bajó en un 10% el porcentaje de muertes. No es una droga que cure el SIDA. Sí, lo sé, lo sé, lo sé. ¿Pero qué quieres que haga? ¿Que espere la muerte con una sonrisa? ¿Eh? Ayúdame, Horacio. Ayúdame. 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 Debe haber algo que se pueda hacer. Ojalá pudiera hacer algo, Bruno. Ojalá. Pero ni siquiera cuento con esa droga. ¿Cuánto me queda? No sé. Estuviste muy mal. Ahora estás bien y puedes seguir así un largo tiempo, pero... No sé, Bruno. No lo sé. No se puede vivir con la cabeza en la que yo estima. No se puede. Esperar. Esperando. Esperando. Viéndolo a caer un poco y después otra vez esperar, esperar, esperar. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? No es un castigo divino. No lo tomes como algo personal. No, me han castigado. Es un castigo. En todo caso es un castigo a tu descuido. Ay, si te hubieras cuidado. Pero yo debo insistir con lo mismo. Hablaste con tu esposa. No, todavía no. Pero lo sabe. Estoy seguro que lo sabe. Tienes que hacerlo. Ya te dije que hace mucho tiempo que no tenemos relaciones sexuales. No importa, las tuviste. Ella se tiene que tratar. Puede ser portadora y, aunque no haya desarrollado la enfermedad, puede tener el virus. Por favor, Bruno. Dale la oportunidad de que se trate. Está bien. Lo haré. Hablaré con Silvana. No. Nunca nadie me habló de una manera semejante. ¿Estás segura de que no se trata de algún gracioso? Por favor. Hubiera llamado una sola vez. Hace más de una semana que estás llamando. Y dos y tres veces. Me conocen muy bien, además. Debe ser emocionante tener un enamorado secreto. La verdad. Sí. Te juro. Me hace sentir un adolescente. Silvana. Tenemos que salir. Solas. Por favor, somos jóvenes. Deberíamos hacerlo. Nos estamos abandonando. Tienes razón. Yo, personalmente, necesitaría un poco de diversión. Muy bien. Vayamos a buscarla. ¿Te gusta el fútbol? ¿El fútbol o los futbolistas? Leandro me contó de tus andanzas con algún que otro jugador. No, por favor. Eso era solo a nivel de negocios. ¿Qué tal? ¿Hiciste negocio? No. No resultó una buena inversión. Poner dinero en las piernas de un hombre no es para cualquiera. Silvana. Silvana. ¿Qué? ¿Y si vamos a alguno de esos lugares donde los hombres hacen striptease? ¿Por qué no? No, pero espera. ¿Y si vamos allí y no somos tan jóvenes como decíamos? ¿Y si somos dos viejas verdes y no nos dimos cuenta? Silvana, ¿te da vergüenza? ¡Ah! ¡Claro que no! ¡Ah! Ese es el problema. No, Felipe, no digas eso. Tu mamá no es mala. Mira, te hizo ese regalo. Esa camisa es muy bonita. Está muy elegante. Felipe. Felipe. ¿Por qué no me hablas? Conmigo hablabas. Yo te escuché varias veces. Hablaba bien. El nene. El nene no está. No. Mi hijo. Murió. Murió. Murió al nacer. No. No, no murió. Sí. No, no murió. No tengo más a mi hijo. Murió. ¿No está? Sí. El nene está. No, Felipe no está. No, Felipe no está. Sí. Está. ¿Dónde está Felipe? ¿Dónde? Aquí. Felipe. Felipe. Está aquí. Pero no lo tengo. No tengo a mi hijo. Dios me castigó. Te lo dices directamente, mamá. No des tantas vueltas. ¿Qué me quieres preguntar? No me gusta que estés tanto con Beatriz. ¿Por? ¿Qué te molesta? Pero por favor, ¿qué le ves? Es tan vulgar como el hermano. ¿Tienes miedo que me case con ella, mamá? Por favor, no digas eso ni en broma. Sería una tragedia. ¿Te molestó? Por supuesto. Entonces, tal vez lo haga. Tal vez me case con Beatriz. Me encanta llevarte la contra. ¿Se supo algo de Rita? ¿Volvió a llamar? No. No sé nada. Por favor, será posible que en esta casa todo caiga sobre mis espaldas. El día se va a terminar esto. Lo van a ver. ¿Estuviste discutiendo con tu madre? No, no. Le dije que me casaría con Beatriz y se molestó. ¿Pero estás loco? Sí. ¿Y qué? Ahí está seguro, hijo. Pero sí, mamá. Tendrías que haber visto la cara de Ramiro. Me imagino la cara que pondrá Leandro cuando reciba el golpe final. No podrán salvarla, ¿no? Pero mi amor, yo sé lo que te digo. La empresa se hunde irremediablemente. Es el final de papá y de Franco. Se termina. Recuperaremos todo, mamita. Seremos los dueños nuevamente. ¿Estás contenta? Ay, mi amor, más que contenta. Estoy feliz, feliz. Ese trepador se va a arrepentir de haberse metido conmigo. Y conmigo. Tendría que desayunar con los demás. La cocina es el lugar de la servidumbre. Ay, por favor, Celeste. Ese es un planteo totalmente burgués. Yo no tengo nada que ver con eso. Además, Teresa no me traga. Cuanto menos me vea, mejor. ¿Por qué dice que a la señora no le simpatiza? No. No dije que no le simpatizo. Dije que no me traga. Por favor, Celeste. No elijas tanto las palabras cuando hablas conmigo. Sé más natural, ¿quieres? Ajá. Y... ¿Por qué no la traga? Porque... Soy hermana de Daniel. No traga a mi hermano, no me traga a mí. Muy simple. Las actitudes de una distinguida burguesa no resisten el menor análisis. ¿Y por qué se queda entonces? Primero, porque me ahorro el dinero de un hotel mientras arreglo mi ingreso a un nuevo trabajo. Segundo, porque quiero conocer a mi sobrino. Y tercero, porque sé que a Teresa le dan el hígado que yo esté aquí. ¿Y eso? Me encanta. A ti también te revienta tu patrona, ¿verdad? No. Yo estoy bien. No me engañas, Celeste. Aida me contó todo. Y es más... Me pidió que te ayude. Tengo... Un psicólogo amigo. Que podría atenderte. ¿Has hecho terapia alguna vez? ¿Terapia? Sí. Digo, si te has psicoanalizado. No. No, nunca. Sin embargo, te haría muy bien. Mira, a Franco ya lo tengo casi convencido. Te haría bien para superar la angustia por la pérdida de tu bebé. No. Le agradezco mucho, señorita. Pero no puedo hacer eso. Mi dolor lo tengo muy adentro. Pero por eso mismo te haría muy bien sacar todo eso afuera. No podría. Lo de afuera es lo de afuera. Y mi dolor es mi dolor. No solo no lo puedo compartir, sino que... No se lo puedo contar a nadie. ¿Cómo se cuenta una cosa así? Solo una madre que enterró a un hijo. Me podría entender. Entender. No ayudar. No ayudar. Como yo tampoco podría ayudarla a ella. Le agradezco mucho, señorita, pero no puedo hacer eso que usted dice. Murió mi hijo. Y eso no lo puedo sacar afuera. Es mi hijo. Lo mío. Lo mío solamente. Lo mío. Lo mío. Lo he dejado, señor. A ver, ¿fue? ¿Qué fue a hacer? Fue a recibir a la señorita Rita y al niño gusto. Como llegaban hoy. Y a mi no me dicen nada. Nadie merece una muerte vergonzante ¡Gracias por ver el video! ¿Crees que Sebastián sintió vergüenza por la forma en que murió? ¿Sebastián sintió dolor? Pero lo peor de todo, lo más terrible Es encontrarse con una muerte infeliz Por haber vivido mal Dicen que la muerte de los pecadores es pésima Pero todos somos pecadores Todos, Bruno Que se sienta libre de culpas Que arroje la primera piedra No No quiero morir No quiero morir No me dejes morir No me dejes morir No me dejes morir Sí Buen día, buen día Pero, ¿qué estás haciendo desayunando aquí solita? ¿Me tienes miedo? ¿No quieres enfrentarte conmigo, eh? ¿Por qué habría de tenerte miedo, Enzo? Porque yo soy un tipo muy ardiente Veo una mujer y me pierdo Malo Malo ¿Quiere que le sirva el desayuno, señor Enzo? Sí, gracias, Celeste ¿Decía, mi amor? Decía Que desconfío de los tipos demasiado ostentosos Por lo general tienen algo que ocultar Ya te puedo mostrar lo que oculto Sí Inseguridad Impotencia No te entiendo Trata de escuchar, Enzo En general Los supermachos no lo son tanto Pura fachada No resisten el menor análisis Además Esos señores como tú Que no se pueden contener cuando ven a una mujer Por lo general Son personas que tienen Disfunciones sexuales Celeste, ¿estás escuchando acá lo que me está diciendo la doctora? No te rías, Enzo Tú Encajas perfectamente en el cuadro Más te voy a decir Esos señores Muchas veces Son homosexuales reprimidos ¿Qué estás diciendo? Estúpida, ¿qué estás diciendo? Es una broma, señor No es una broma, Celeste Mira cómo reacciona Si fuese un tipo normal Si hubiese reído carcajadas de lo que digo Un tipo normal te hubiera dado vuelta la cara de una bofetada Por favor, señor Cálmese ¿No se da cuenta que se está burlando de usted? Pero claro Solo estaba tratando de ponerte un poquito nervioso Pero ya pasó Pero ya pasó Tranquilo Ven, toma tu cafecito Por favor Celeste Celeste, me haces tú también Tú vengas Llegó el nene Augusto, es una alegría Venga, por favor Ay, por favor Si vino como la madre Es igualito a mí Perdón ¿Y a Cris? Por favor ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ay, qué viva! ¡Me tira! ¡Ay, querido, querido! ¡Ay! ¡Soy amiguita, por fin! ¡Qué debajo! ¡Qué debajo, querido! ¡Y el amor, querido! ¡Ojo, querido! ¡Me tira! ¡Me gustito! ¡Cuidado, hija! ¿Cómo le haces este? Cuidado, es un recién nacido, Celeste. Mía.